Hola a todos amigos, la nueva táctica de Helmut Marco para meter presión de manera infame al gran Sergio Pérez. Qué pena dan, se creen que engañan a alguien pero ya no engañan a nadie. ¿A quién utiliza ahora el amigo Marco? A Bayer, el jefe del chico de los recados de Red Bull. ¿Quién es Bayer? Hombre, Bayer es un austriaco, el mundo es pequeño para regir las escuderías de Red Bull, solo los austriacos valen. Sin embargo, es curioso cómo han metido a un austriaco con calzador hace un año que no tiene ninguna experiencia en Fórmula 1. Es decir, tú, el que me estás viendo, sabes más de Fórmula 1 que el que lleva al chico de los recados de Red Bull. Una auténtica vergüenza que vamos a desenmascarar ahora mismo. Y el mismo Daniel Riquiardo se abona al caldo de cultivo sabiendo que ha perdido la batalla con Sergio Pérez y quiere postular a su noda para seguir con esa infame presión artificial a Sergio Pérez, subcampeón del mundo y fichado por Red Bull hasta 2026. ¿Le pesa a quién le pese? Vamos a seguir acabando con esta basura hasta que por fin podamos hacer una fiesta cuando se largue a Helmut Marco. Bye, bye al pasado y que por fin Red Bull sea una escudería normal y no una anomalía en la Fórmula 1. Lo vamos a ver todo como gusta, por supuesto, de manera razonada, con datos, con lógica, sin esconder la basura debajo de la alfombra. Bienvenidos a la Fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, la categoría reina del automovilismo aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un gran saludo a algunos de los más de 158.000 suscriptores que somos. Un gran saludo al amigo Mr. Feruda. Hola David, te envío un fuerte abrazo. Te agradezco tu profesional comunicación que nos brindas con verdad y poner en su lugar a la basura de semiperiodistas que envían pura basura con mentiras y protegiendo a pilotos extraterrestres, denigrando a excelentes pilotos hispanos por su mediocre conocimiento. Te seguiremos en todas tus excelentes transmisiones y seguiremos recomendando para que disfruten tus conocimientos y excelente trabajo que haces. Si puedes, saluda a mi hijo Alfredo Romoyaca, que también te sigue y es el que me recomendó tu programa con el cual logré comprender y entender la Fórmula 1. Gracias y de nuevo un fuerte abrazo. Saludos. Pues un fuerte abrazo al amigo Mr. Feruda y por supuesto a su hijo Alfredo Romoyaca. Un besazo para los dos y ahora sí, vamos al lío. Hombre, 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 hombre. Como no bastaba con Ricciardo, con Marco y con el Verstappen y con el Chico de los Recados, llega el jefe del Chico de los Recados a sortar basura contra un piloto que tiene contrato en Red Bull Racing hasta 2026. ¿Qué preocupación tendrá el clan Verstappen con largar a Sergio Pérez antes de que entre en vigor su nuevo contrato? Hombre, no lo podemos imaginar. Si le quitas a Ovir y le pones a un buen ingeniero de carrera, si Hannah Smith piensa en los dos pilotos no solo en uno, si resulta que de repente le pones un ingeniero jefe de pista, que es el único de toda la Fórmula 1 que no lo tiene, y de repente le traes un vehículo con actualizaciones, que cosa que no ha hecho los tres últimos grandes premios, pues empieza a pasar lo mismo que pasó en 2022, que pone contra las cuerdas al niñito extraterrestre y demuestra el piloto 2, que todos sabemos que es Sergio Pérez. Ese es el problema y por eso sigue esta basura. A cuento de que viene Peter Bayer el 15 de agosto, cuando toda la gente está con su familia. Quiero que hagáis una reflexión. Ellos mismos se pillan los dedos, amigos. ¿Cuántos jefes de equipo se ponen a decir noticias basura contra otro piloto para meter presión? Es que no existe, es que esto es solo todo contra Checo. Y todo el entorno de Red Bull es vomitivo, que es el 15 de agosto, que está descansando todo el mundo. No, no, no os preocupéis que los equipos de Red Bull no descansan para empezar a meter una falsa presión y basura sobre Sergio Pérez. ¿Cómo no? ¿De dónde viene? Del austriaco, del amigo Peter Bayer. Ahora mismo le vamos a quitar la careta, que no es más que otro calcetín de los que maneja Helmut Marco de manera triste. Bayer, su noda será considerado para el extenso a Red Bull si sigue rindiendo. Vamos a ver. Esto, por supuesto, lo saca con la acción Motorsport. Dentro de Needwork Motorsport, toda esa basura que llevo demostrando desde hace más de un año que lo único que hace es mentir contra Sergio Pérez y sortar noticias basuras para meterle una falsa presión. Por supuesto, toda la basura a nivel mundial antiperiodística se hace eco de esta gran basura y le hace el juego, porque el jueguecito es atacar al mexicano con basura y con mentiras. Vamos a ver lo que dice Peter Bayer, que se ve que el 15 de agosto, en vez de estar en un yate o están con su familia, lo que le apetece es sortar basura para meter presión a Sergio Pérez. No tiene otra cosa que hacer el chavalote el 15 de agosto. Vamos a ver. Bayer ha dicho que su noda será una opción para Red Bull si rinda un nivel alto y constante. Helmut, lo dijo él mismo, dice Peter Bayer al loro. Fijaos cómo hace referencia a palabras de Helmut Marco, para que veáis cómo se les ve el plumero. Es alucinante el descaro y la falta de valores que tienen a la hora de soltar este tipo de basura para meterle la presión a Checo. Fijaos, lo dijo él mismo. Dijo que una golondrina no hace verano. Esto, para que veáis hasta dónde llega el descaro. Lo dijo Helmut Marco cuando le dijo, bueno, oye, y su noda para sustituir a Checo, cuando estaba presionado Helmut Marco. Y dijo Helmut Marco, bueno, bueno, una golondrina no hace verano, ya veremos, pero que tiene que demostrar mucho más. Y utiliza esa frase, que supuestamente era para no poder soltar basura contra Checo, para soltar basura contra Checo. Es la ridiculez llevada al extremo. Lo que significa, dice el tío, ahora vemos quién es Peter Bayer, el tío dice, eso de que una golondrina no hace verano, significa que si Yuki sigue competiendo a este nivel de forma consistente, será considerado un asiento en Red Bull Racing. Claro, aquí si hubiera un periodista y no un títere, alguien que se pone la pimporreta y hace las preguntas de un niño chico, le diría, bueno, pues eso será a partir de 2027, o en el puesto de Verstappen, que es el que ha dicho que se puede ir, porque Checo no dice que se puede ir y tiene contrato hasta 2026. No, para eso hace falta un periodista, ¿entendéis? Para eso hace falta un periodista. No hay periodistas. No hay periodistas, hay basura. No hay periodistas. Se ha acabado el periodismo deportivo. Si queda alguno por ahí, escondido, o alguno que se va de aquí asqueado, y que seguramente lo contrate yo en unos años, si seguimos creciendo, porque le dé asco toda esta basura, y porque le gusta hacer una labor de periodismo serio, y no venderse a todo este cuento de chichinabo. En última instancia, esa es exactamente nuestra misión, y la misión que nos han dado los accionistas. Y si eso significa que necesita otra temporada junto a un Daniel muy fuerte, junto a un Daniel muy fuerte al loro, es que está todo preparado. Las declaraciones vienen a la vez. Junto a un Daniel... Pero es que Daniel fuerte, muchacho. Despierta. Despierta, Bayer. Que tú de esto de Fórmula 1 no entiendes, ¿vale? Tú entiendes de seguir órdenes de Helmut Marco, pero de Fórmula 1 no tienen ni idea. ¿Cómo que fuerte? Daniel Ricardo lleva dos años haciendo el ridículo. Igual que lo hizo McLaren, en que ha llegado Piastri y lo ha dejado a la altura del Betún. ¿Pero qué dices? Y lo está achicharrando su noda. Sin ser su noda un gran piloto. Es un piloto medio que ahora está empezando a hacerlo mejor. ¡En progresión! ¿Pero quién es Ricciardo? Que es muy fuerte, Ricciardo. Esa podría ser una opción. Si esa es la opción que quieres tú y que quieres Helmut Marco, ya lo sabemos, no te preocupes. Ellos mismos con su basura quedan a la altura del Betún, que no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a ver. Sigue siendo RB, el chico de los recados de Red Bull. Un equipo junior. Helmut Marco y Peter Bayer no se ponen de acuerdo. Mirad, fijaos la tontería. Peter Bayer es un calcetín y mueve la mano Helmut Marco. Y cuando Helmut Marco mueve la mano, Peter Bayer hace así. No tiene ni idea de Fórmula 1. Lo voy a demostrar ahora mismo. Ni idea. En su vida ha estado involucrado con la Fórmula 1. En su vida hasta que ha llegado de jefe mágico del chico de los recados de Red Bull. Porque es austriaco. Y por supuesto porque Helmut Marco lo puede manejar. Que es la clave. Fijaos. No se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué dijo Helmut Marco? Los accionistas nos han hecho saber que RB es un equipo junior. Y tenemos que actuar en consecuencia de ello. Ha comentado Marco en una entrevista reciente con Speedwit en su columna. ¿Por qué? Porque está obligado. Porque Marco ya no tiene ni voz ni voto. Le han quitado su juguete roto hace cuatro meses. Entonces lo obligan a decir que deje las cosas claras de lo que quieren los accionistas. Y ahora llega este Peter Bayer. El títere de Helmut Marco. Y dice lo siguiente. Helmut habla desde su posición de una forma lógica. Marco es el responsable de los pilotos jóvenes. Y por ende es lógico que él tiene mucho que decir cuando hablamos de los pilotos. Tiene la autoridad y la sabiduría. No tiene nada. No tiene nada. O sea, está diciendo lo que le dice Marco que diga. Es penoso. O sea, Marco ya no tiene nada. Ningún poder. Lo ha perdido todo hace unos meses. Por eso se lió la que se lió con Hornet. Además de estar muy centrado en los nuevos talentos. Yo veo un panorama más amplio para el equipo. Y a largo plazo. No es malo para Yuki tener un compañero de equipo experimentado. Es decir, que pretendes... Están haciendo presión. A ver si consiguen que Lawson esté otro año más sin entrar en Fórmula 1. Y que al paquete de Ricciardo le robe otro año más a Lawson. Esto es la vergüenza total. Cuando el mismo Germán Marco ha reconocido que los accionistas lo que quieren es que sea un equipo junior. Que es para lo que es. Porque es un equipo que jamás va a poder aspirar al Campeonato del Mundo. De hecho, es un equipo que debiera de estar prohibido en la Fórmula 1. Porque explícame qué valor aporta un equipo que es propietario Red Bull y que nunca va a poder luchar por el campeonato. Es que eso debiera de estar prohibido. ¿Pero qué va a prohibir la FIA? Si la FIA se dedica a otras cosas. Se dedica a poner mordaza a los españoles, a Fernando Alonso, a Checo, a Sainz. ¿Para qué no píen? Para que cierren el pico. Para que no digan las verdades del barquero, claro. Eso es lo que le mola a la FIA. ¿Un deporte más limpio? Eso que le importa a la FIA, lo que aporte valor o no. No le importa nada. Llevamos viéndolo décadas. Es una vergüenza. Sí, tenemos que desarrollar a nuevos pilotos. Pero también hay que explicar que Yuki aprende mucho de Daniel. ¿Cómo? ¡Oh! Que Yuki aprende de Daniel. ¿A qué aprende? ¿A qué aprende, Yuki, su nota de Daniel Ricciardo? ¿A robar una posición por radio y no devolverla, como le hizo en la primera carrera este año? ¿A que el equipo le permita robar una posición por radio y no devolvérsela? ¿Para que parezca que Ricciardo ha quedado por delante de Yuki? ¿A eso le enseña? ¿A qué le enseña? ¿A que le traigáis un nuevo vehículo mejorado a Ricciardo y a su nota no? ¿Mereciéndolo su nota más que Ricciardo? ¿A eso le enseña? Pues esas enseñanzas, amigos míos, no nos interesan. Y no creo que a su nota le interesen en lo más mínimo. Te voy a decir lo que ha aprendido Yuki de Ricciardo. Lo que ha aprendido es a cuidarse las espaldas y a ver lo que se mueve en el politiqueo de la F1. Eso es lo que ha aprendido. Y todo lo más que digas es basura. Fijaos el experto, el experto que contrata a Helmut Marko, y ahora lo vamos a ver cómo reconoce que Helmut Marko es el que le ha dado la vida a Peter Bayer. Vamos a ver a qué se dedica el máximo exponente, el que dirige una escudería de Fórmula 1. Vamos a ver sus amplios conocimientos en Fórmula 1. Tiene dos. Uno que es austriaco. Dos que de alguna manera, o en un colegio, o en un internado, o de alguna manera está controlado por Helmut Marko. De eso no cabe duda. Y ahora vamos a ver la experiencia que tiene este tío austriaco para que lo metan a dirigir un equipo de Fórmula 1. Que vais a alucinar, ¿vale? Vais a alucinar. Nacido en 1971, Peter se contagió del gusanillo de las carreras viendo la F1 por televisión con su padre. Se acabó. Hasta ahí llega su experiencia en F1. Con cinco o seis años veía la F1 con su padre. Ya está. Ergo vosotros sabéis más de F1 que este elemento. Austriaco, por supuesto, porque si no, no estaría ahí. Al loro. Se sacó el título de empresariales en la Universidad de Innsbruck. Vale. Empresariales. Que no tienen nada que ver con la F1. A ver qué más. Como era un apasionado del esquí y el snowboard, le ofrecieron un puesto en la Federación Internacional de Snowboard. Vaya hombre. Enchufaico. Eso es buena cosa. Que quería aprovechar sus habilidades empresariales. Se ve que no hay gente que tenga la carrera empresariales. Algo más tendría él para que lo enchufaran ahí. Y su conocimiento del deporte. A partir de entonces, podríamos decir que todo empezó a ir como una bola de nieve. Ja, 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 ja. Vale. Fórmula 1. Deporte motor. Cero. Seguimos. En 2002, fundó su propia empresa. Vía 3 Communication. Especializada en la participación de los jóvenes en los deportes. La música. Las artes. Y el entretenimiento. Y en 2005, creó el Festival de Música Sound City. Vale. Creador de un festival de música. Muy bien. Eso y la Fórmula 1 van cogidos de la mano. No cabe duda. Eres un experto. A ver qué más. ¿Qué más se mete en el automovilismo? Lo lleva en la sangre el tío, eh. Su experiencia en la promoción del deporte y la música juvenil le permitió trabajar junto al Comité Olímpico Internacional. El COI. Vale. Muy bien. Enchufadito. Seguimos. A ver. Nada de deporte motor. Cero. Nada. 2013. Ya estamos a 11 años. Ahora empezará. A ver. No. No hay nada. No os preocupéis. Sus conexiones olímpicas. Repito. Sus conexiones olímpicas. Sus méritos. No. Repito. Sus conexiones olímpicas. Fijaos que hasta en Visa RB, que es la página oficial, tienen que reconocer la carrera que ha tenido este tío. Llevaron a Peter a dar el siguiente paso. Entrar en el mundo de la vela. Enchufado a la vela. A la vela. Qué buen motor de Fórmula 1 que tienen los veleros, ¿verdad? En 2017 se abrió la puerta al mundo del automovilismo cuando el presidente de la FIA, del COI a la FIA, cogidito de la mano, de lujo. Jean Todt buscaba un nuevo secretario general. Es decir, como secretario general de la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, coge a un tío enchufando a los lados con 0% conocimiento del automóvil. Está claro, ¿no? Esto es un escándalo. Esto es un escandalazo. Esto es un cachondeo. Que no hay gente preparada que puede ser secretario general de la FIA. Que haya mamado el automovilismo desde los cinco años de verdad. Vamos. ¡Vamos! Esto qué leches es. Las responsabilidades de Peter eran de un amplio alcance, sí. Pero que nada tenía que tener con el mundo del motor. Porque como veis, cualquiera de vosotros sabe más de motores que él. Y de Fórmula 1. Vale. Pues sigue con el rollo este. Y en el 2022, después de cinco años muy agradables y productivos, sí estoy seguro, de que estuvo súper agradable con sus copas de coña de 300 héroes y sus puros sabanos, igual que todos los altos cargos de la FIA. De eso no me cabe duda. Fueron súper agradables. En el organismo rector, Peter decidió que era el momento adecuado para dar otro salto. Es decir, ya sigo sin tener ni idea de nada del automovilismo. Pero como vengo del secretario general de la FIA cinco años, seguramente algún equipo me quiera. ¿Y qué equipo le quiere? Pues le quiere Audi. Pero claro, le hace una oferta a otro en el 23. Es decir, hasta hace un año este tío no tiene ni papa de idea de Fórmula 1, ¿vale? Pero luego le llega la llamada de nuestra empresa matriz, Red Bull. Es decir, porque por si no lo sabéis, Red Bull es dueña del chico de los recados de Red Bull. Pertenece al mismo dueño, a Red Bull, la empresa de bebidas energéticas. Y en junio del 2023, Faenza lo llamó. Es decir, este tío lleva menos de un año metido como jefe de un equipo de Fórmula 1 sin tener ni papa de nada de la Fórmula 1. Ni papa. Lo único, el único mérito que tiene es haber estado cinco años de secretario general de la FIA. ¿Qué interés tiene el chico de los recados de Red Bull y Red Bull en contratar a un tío que ha sido el máximo exponente de la FIA durante cinco años, después del presidente? No sé, decídmelo vosotros. Aparte de que es austriaco, ¿les valdrá para algo eso al chico de los recados de Red Bull? ¿Les puede valer a lo mejor para que no se meta la FIA en calle a dos equipos de un mismo propietario? A lo mejor. No lo sé. Lo desconozco, pero me parece totalmente ilógico, ya que quieren darle valor a la F1. ¿Os dais cuenta de qué va toda esta basura? Ahora, el nuevo CEO de Alfa Tauri, el austriaco Peter Bayer, sin tener ni idea de F1, 0%, revela el apoyo de Helmut Marko en un inicio complicado. Hombre, tu amigo austriaco, claro, ¿quién te va a apoyar? ¿Queréis que siga leyendo? ¿Para qué, verdad? Si ya, si se lee sola la noticia. Si es que es penoso. La mentoría de Helmut Marko. Escuchad. Bayer compartió una anécdota del Gran Premio de Hungría, donde Marko le brindó perspectiva. Esto se hace así, Peter, amigo austriaco. Lo que tú digas, Marko, no hay problema, campeón. Durante un momento difícil, ilustrando el papel de Marko, no solo como asesor, sino también como mentor. El mentor, el mentor de Peter Bayer, es el austriaco Helmut Marko. Ergo, el austriaco Peter Bayer está muy agradecido al austriaco Helmut Marko. ¿Qué? ¿Queréis más? Y ahora ya, en toda esta basura, llega Riquiardo para completar el puzzle. Ya deja de un lado a Sergio Pérez y apuesta por el ascenso de Yuki Sunoda en Red Bull F1. Es decir, hombre, como yo me he comido lo que me he comido. A ver si con Yuki, que es más bueno que yo, aunque no le llegue todavía al talón a Checo, a ver si consigo que le pueda quitar el puesto, porque conmigo ya no se lo cree nadie de lo malo que soy. Vamos a ver si Yuki, de alguna manera, metemos presión. Y cuando Yuki tenga el puesto, ya de alguna manera, al año pierde el puesto y ahí me meto yo. Porque ahora sí soy muy bueno. Es lo que le queda al pobre. Es lo que le queda, si ya está fuera la Fórmula 1. Esto, Helmut, Berger, el yerno de Riquiardo, amigo íntimo de Helmut Marco, siguen desesperados a ver si encuadran el puzzle de alguna manera para mantener a Riquiardo. Y es que no se puede cuadrar. Es que Riquiardo ya no vale para la F1. Es un paquetón. Junto con Sou, unos pilotos de pago y otros pilotos de favores. Sou y Riquiardo, es un cachondeo. Es un cachondeo. Y es que no voy ni a leer lo que dice Riquiardo porque es penoso. ¿En qué te metes? Ya agacha la cabeza. Sí, pero Yuki a lo mejor sí puede. ¿Os dais cuenta? El 15 de agosto llega aquí el jefe de una escudería, que es la subsidiaria de Red Bull, que es el dueño de Red Bull, a sortar basura, a seguir con la presión a Checo. Esto es el mundo al revés. ¿Ves qué fácil es quitarle la careta? ¿Ves qué fácil es hacer el trabajo de un periodista y no ser un mamporrero para tener aquí un plástico colgado? Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, la categoría reina del automovilismo, aquí, en La Fórmula, de David Perogil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!